¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Recordarles que estamos en una serie de vídeos de unboxing de este rifle y la preparación que le hago. En el vídeo anterior vimos cómo lo limpiaba. Aquí está el resultado de la limpieza del cañón, pero con un paño con balistol, este paño era blanco, limpie todo el rifle por fuera y todos los accesorios incluyendo las llaves allen, el supresor, la llave para poder retirar la válvula y poder desarmar el rifle, cargadores, etc. Bueno, dado que es un rifle chino y en realidad con cualquier rifle antes de dispararlo, lo otro que me aseguro es que los pernos estén bien apretados. Este equipo venía con las llaves allen que corresponden y lo que hago no es apretar más, sino que fijarme que todas las llaves allen que están, que todos los pernos allen que están en el rifle están adecuadamente apretados. Normalmente lo hago con esta parte corta porque así me da menos torque y eso me permite evitar sobre apretar los pernos, porque si lo hago así, a mayor largo de la palanca más fuerza se ejercen por la misma presión, pero uno siente la misma presión en el dedo pero es más fuerza la que se ejerce y uno puede sobre apretar un perno y eso tampoco uno lo quiere realizar. Lo único que me estoy preocupando es que no haya ningún perno suelto. Lo otro es que los primeros 100 disparos de postones también verifico que no se estén soltando. Eso es importante porque si algo se suelta, especialmente el rifle de la culata, entonces nosotros perdemos puntería o dicho de otra manera nuestros postones van a terminar en cualquier lado menos en el lugar que queremos que lleguen, que es el blanco. Simplemente revisar que todos los pernos allen estén, como les decía, adecuadamente apretados. Hay unos pernos que no se pueden apretar porque hay que desarmar todo el rifle. Yo normalmente, de acuerdo a manual, a los 3 meses o mil postones. Lo hago, sin embargo, es muy probable que la primera vez, más o menos a los 500 postones que pasen por este rifle, pueda desarmarlo completo hasta un lugar en que me sienta cómodo y voy a repetir el proceso de limpieza, apretado, lubricación de los O-rings, etcétera. Eso permite que un rifle como este o como los que han visto, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Los otros rifles que tengo me han durado años, incluso algunos, les he hecho más tensiones. He cambiado, por ejemplo, a un resortero, le cambié el resorte, le cambié el pistón que estaba todo malo. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que vean cómo es y se se pega. Aquí hay otra Allen que no es ninguna de estas dos. Bueno, por ahí tengo un juego de llave Allen, lo voy a revisar. Ninguna de estas dos le hace. Estoy buscando en qué otra parte más tienen pernos y la única parte que me va faltando es aquí donde se fija el cañón al tubo. Mientras lo hago comentarles que otra de las ventajas de utilizar balistón es que queda con una película protectora al rifle. Queda, entre comillas, se siente un poco aceitoso al principio, pero esa capa o película, este tampoco le hace ni esta más chica ni la más grande. La más chica es muy chica y la siguiente que pusieron en el kit es muy grande. Y esta película protege al rifle de la corrosión. El balistón lo usan mucho las personas que cazan con escopeta y eso permite porque cuando vamos a la cazar en escopeta en invierno, en la temporada de tórtola, normalmente está lloviendo y eso protege mejor el rifle, pero la ventaja del balistón es que tampoco arruina la madera y también la protege. Así que antes de montar la mira, tienen que entonces limpiar cañón, limpiar equipo, limpiar todos los accesorios que vienen y chequear que las llaves Allen están bien presionadas, especialmente bien apretadas, perdón, las de aquí arriba porque van a quedar cubiertas por las anillas que afirman la mira y la mira en sí. Esos son los puntos que yo haría antes de y son los que yo hago, pero este pequeño vídeo les sirve a ustedes para preparar sus equipos, ya sean un SP-AM16, ATM-AM16 o rifle que sea. Eso era amigos, espero que este vídeo les haya gustado, si les gustó denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.